Administración Municipal o a solicitud de los vecinos, el Consejo Municipal podrá dividir el municipio en distintas formas de ordenamiento territorial internas, observando en todo caso las normas de urbanismo y desarrollo urbano y rural establecidas en el municipio, así como los principios de desconcentración y descentralización local. La municipalidad emitirá en el mes de julio de cada año certificación de división territorial de su municipio, al Instituto Nacional de Estadística y al Instituto Geográfico Nacional. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿De qué parte del mapeo participativo? Uno de los resultados es que vamos a tener nuestra división territorial. ¿Para qué fines? Para fines de ordenamiento territorial. ¿Qué podemos hacer ya? Emitir eso que el INE y el N necesitan y solicitan como parte legal que debemos nosotros como obligación emitir una constancia de la actualización de cómo está la división territorial del municipio.